Es muy barato, pero yo juraría que tiene mejor resistencia que el Kentucky, ¿eh? La tiene. O sea, es más barato que el Kentucky, pero tiene más resistencia que el Kentucky. Es que el precio no es igual a la calidad. No, ya, a ver, eso es obvio, eso es obvio. Pero... Aunque también es más pequeño, ¿no? Bastante más. Lo voy a comparar con el de aquí enfrente. Oh, parece más grande, ¿eh? No, hostia. Ah, no, este es un Morda, pero este es un Morda, creo. Es un Morda. Delante tienes un... Mira ahí... Bueno, pero claro, como para acercarte, ¿eh? Yo me acerco, ¿dónde está? Enfrente. Me ha dicho que huelo mal ese señor, pero acá la quiero. Es que se está poniendo tenso el pobre que le estábamos rodeando. Patada, voy a meter en huevos. Verás cómo te quedas como niño pequeño, imbécil. Carradura de mierda. Luego lo comparo con alguno de los nuestros. El pobre va triste y con razón. Yo creo que ha visto toda su vida de caballo por delante. Eh, me estoy dando cuenta. Yo veo al trote y el pobre tiene que ir al garope. Es que es de patas cortas. Oh no. 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 ¿sabes lo que estuve pensando también? que en el establo cada uno tengamos un trabajo concreto ¿sabes? porque como si cada uno nos dedicamos a venta cada uno nos dedicamos a lo agrícola cada uno al final es un lío ¿sabes? y cada uno tenemos cosas distintas y al final quieras o no se se complica todo entonces estuve pensando arriba 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 ah bueno yo suelo ir directamente al establo para no pasar por un lado y entonces es seguir recto a ver ¿Son caballos o son cabras? Son cabras de verdad Es que hay un bicho daño con los ojos esta mañana No te preocupes Ya no se diferenciar Ya no vuelvo para Son berrendos ¿Como eso? ¿Tenias mucha sed? Oh no, 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 no ¿Qué pasa? Me voy a morir Henry ¿Por qué? Se me ha quedado la mano pilla con la cuerda Me he visto al borde de la insolación pero muy cerquita Y se me ha anulado el momento Joder Vamos, anda Ay madre que me parrió No Ok. Yo, en cuanto pasemos por un río o cualquier sitio que sea mínimamente bebible, aprovecharé y rellenaré la contemplora. Yo también, es que tenerla vacía. A mí se me ha vaciado también, por eso te digo. Bueno, pues vamos a algún sitio y la llenamos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué has visto? ¿Dónde? Morgans. Una familia de Morgans. Sí. De hecho, tengo los tres. Yo tener a los dos que están juntos los tengo también. Es que como la adopción es gratuita, pues cada vez que me encuentro un Morgans que no tengo... ... 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 No, a ver si... Era una retórica, creo que se dice. La típica pregunta que no... Retórico, dice... Uy, hay un hombre, no puedo decir nada. No, no, dime, dime. No, ni eso, no puedo decir nada. Yo no puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Bien, me diga. Un Kentucky negro. Un Kentucky y ya, he visto otro caballo, pero me ha parecido ver. Está tumbando el suelo, no sé si es un Kentucky o qué es. Pero detrás. No, 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 justo delante de hecho. Está revolcándose en un arbusto. Sí, le doy las patas. Sí, le doy las patas. Pero, ¿quieres venir? Que no, que... Ven. Que tú y yo nos vamos a llevar ven, de verdad. Qué bonito. Uy, yo lo sé que iba a buscar en el tubo. No, no, no. Uy, yo lo sé. Uy, yo lo sé. No. No. No, no, no. 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 Ha estado a punto de caerse por el acantilado, pero se lo he cogido. Antes de ir de vuelta a la zona vamos a rellenar Ganriflora. Por aquí creo que no. Bueno, bueno, espérate, a lo mejor... Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. ¿Estás dando cuenta? Le he dado una cepillada y mira que bonito. Es como que medio rubano, pero no llega a tener el color rubano. Ya, ya, la verdad es que es una tonalidad curiosa. Voy a llenar la Ganriflora. Esta zona es buena de pesca. Ah, pero si la tengo llena, me cago en mi vida. Será verdad. Será verdad. No, no, no. Allí en el otro lado tiene que haber caballos seguros. Tendría sentido. Un día, si quieres, nos ponemos a mirar. Vale. Así, un poco de... No sé, déjame. Pues vamos, pues. Pues vamos, pues. Por cierto, el caballo que llevaba ese señor era Klaus o no tienes a Klaus? ¿Cómo? Klaus, ¿dónde lo tienes? Me lo han mencionado antes y me quedo dando de vuelta. Pues nadie me pidió a Klaus de vuelta, así que lo tengo todavía en el estado. No lo volví a sacar. Por obvios motivos, pero... Ya, es que también este caballo me ha recordado un poco a él, así. Vamos a ver cómo corre. Eh, uff. Creo que sí, eh. Creo que son más eficaces, por supuesto. Tienen mayor resistencia. ¿Sí? ¿Hablando de...? Morgan, Morgan, Morgan... Todo Morgan. Todo Morgan. Caballero o que choco. Ahí está, señor. Él, él. Está bien. Quiero. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!